no es que me monto a ver un amigo que le pasó una cosa parecida hace poco me contó uno que estaba por ahí allí que nada que estaba esperando a Pamela Anderson se encontró con Marcelo Castro bueno qué bárbaro vamos a ver si está por ahí sí que son muy buenos michetes, ya lo sé pero es verdad lo que digo entendés, con los barbijos vas con los barbijos puestos y te mandó la foto ponéle que era wow y decís, no lo puedo creer encontré el amor de mi vida entonces llegado así a la esquina le decís, hola sí, pará que me saco el barbijos saca el barbijos y es Chucky, el muñeco maldito y te lo encargo me río bueno, hay que reírse un poco, loco hay que reírse hay que reírse un poco vamos a hablar con con Fermín, qué grande qué tipazo Fermín quiero saber cómo está cómo está él esa qué onda loco cómo andás bien bien, gracias a Dios por acá ¿cuidándote? ¿cómo estás? ¿de la casa? bien, acá viene no ¿cuarentena? sí, no, yo hoy salí me vine acá a la oficina estoy en Semilla estoy grabando nueva música voy a hacer un entonces acá andamos ahorita pero estás en en Semilla ahí donde se juntan donde se reúnen ahora yo vi que estás estás las reuniones las estás haciendo como por por Zoom por línea la estás haciendo así todo lo transmitimos sí, lo estamos transmitiendo por YouTube lo estamos transmitiendo por Facebook subimos la todas las reuniones y todo y ahí estamos ahorita ahorita todas las reuniones son virtuales y todavía no hay ninguna instrucción para ver qué pasa después qué bueno y y y los chicos ponele los chicos que de acá desde Argentina de cualquier parte pueden ¿cómo pueden buscar para para escuchar? claro bueno en YouTube busquen el canal María de Mostaza México y ese canal ya ahí ahí transmitimos todo este o si me siguen a mí si me siguen a mí por Facebook o por Twitter sí yo yo estoy yo publico cada vez que tenemos reunión yo pongo ahí conéctate ya ¿no? ¿qué día estás haciendo si reunión fija así como reunión fija son los los domingos ocho de la mañana diez y media de acá allá es que diez y doce y media diez y media de México son doce y media de Argentina exacto entonces los domingos los miércoles tenemos una reunión a las ocho de la noche que son las diez de allá y luego tenemos eventos así especiales por ejemplo los viernes ahora estamos hablando de hablando de la vida cotidiana tenemos como una especie de transmisión donde la semana pasada hablamos de conflictos matrimoniales que bueno y hablamos cerca sí hablamos cerca no está muy bueno eso porque en esta época que que hay muchos muchos matrimonios encerrados así no encerrados quiero decir en el buen sentido que están compartiendo mucho más tiempo del que comparten habitualmente está bueno están conociendo claro es verdad es verdad es verdad vivíamos una vida tan agitada íbamos y veníamos cada quien en su trabajo cada quien en lo suyo y de repente ahora estás ahí mismo y eso ha generado muchos conflictos en realidad o sea acá en México por lo menos hay más violencia intrafamiliar ahora que estamos en la pandemia sí es terrible entonces hablamos un poco de eso este viernes vamos a hablar de conflictos familiares lo vamos a extender más no nada más matrimonios sino también conflictos cuando tienes conflictos con tus con tus hijos o con tus hermanos o con o sea diferentes y así vamos hablando cada viernes diferentes cosas también en el mismo youtube youtube el canal semilla de mostaza en México yo el otro día vi vi uno creo que el domingo pasado ajá creo que y que a veces te los mando sí y porque porque yo también estoy acá en una iglesia cristiana que se llama iglesia punk que yo te conté que que bueno transmiten de diez y media de Argentina a doce el mediodía y después y lo otro la verdad es que uno en esta época necesita más saber de dios saber de de por qué estamos como estamos no y la biblia es relevante la biblia habla a las personas porque es la palabra de dios yo creo que es la palabra de dios y cada vez que la abrimos cada vez que la enseñamos dios le habla a las personas y lo más increíble es que nos toca en donde estamos no en cualquier lugar donde estés como estés como te encuentres la biblia llega entonces está increíble totalmente y estás haciendo música nueva dijiste estoy grabando algunas cosas nuevas y este hicimos si el primero dios el 31 de julio sale una canción nueva y de ahí vamos a estar sacando más agarré una racha de estar componiendo escribiendo escribiendo y han salido buenas cosas entonces estamos contentos que bueno si porque tu hijo recién yo hablaba de eso que después de después de todo el tiempo que estuviste fuera de de control y de tu cambio en tu vida que fue un cambio alucinante que hablamos claro yo también yo tengo el mío también lo tengo acá ya sé te estaba viendo ahorita te estaba viendo y hablamos con esto viste y lo que dices ya pasas bien si es increíble es increíble pero bueno ya es como ya es como 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 algo normal ¿no? pero pero decía de tu cambio que fue un cambio hermosísimo que tuviste en tu vida y y musicalmente también porque tus letras cambiaron un montón tus letras dicen otras cosas que que está buenísimo el que el que escucha tus letras están enfocadas para otro lado y y no pierden tampoco eh eh lo lo que está pasando en el mundo pero lo ves de otro de otro lado claro creo que creo que aporta ¿no? o sea aporta aporta algo y y eso es importante y siempre hemos querido hacer eso desde que nos conocemos desde desde jóvenes queremos queremos aportar algo queremos decir algo queremos tocar la vida de las personas entonces nunca fuimos una banda y tu banda igual Animal es una banda así que quiere dar un mensaje que quiere luchar por el vulnerable ¿no? entonces siempre hemos sido así y ahora pues aún más ¿no? con con este mensaje que traemos lo que queremos es tocar la vida de las personas entonces sí estamos haciendo nueva música este un amigo mío rapero con quien hice algunas canciones en el pasado hace 18 años 17 años este su hijo que tiene 17 años está haciendo beats y está haciendo unos beats brutales yo le dije ¿cuándo te imaginaste que tu hijo iba a estar haciendo música? ¿no? entonces está haciendo música increíble y nos estamos montando con unos beats de él y están quedando cosas fenomenales muy muy lindas y estoy contento de compartirlo pronto qué bueno qué bueno aparte aparte de que tengas a tu amigo y al hijo de tu amigo debe ser muy emocionante también ver cómo cómo pasan las generaciones y y siguen haciendo y siguen haciendo música y que sean tan talentosos eso está buenísimo porque porque pasan las generaciones pero no se frían totalmente y aquí andamos nosotros todavía haciendo música ¿no? ¿y cómo y cómo están ahora cómo estás ahora en México con el asunto de 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 están más libres ¿cómo está ahorita ahorita acá en México pusieron una 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 medida ¿no? para con con los colores del semáforo rojo naranja rojo naranja amarillo y verde entonces pasamos de rojo que es estar en casa y demás a naranja que entonces ya puedes este con ciertas limitaciones ir a trabajar y se abren ciertos comercios no todos todavía algunos comercios no están abiertos claro y esperamos que por ejemplo en la iglesia todavía no nos permiten reunirnos pero probablemente dentro de dos semanas ya se abra un poco más y así pero bueno la verdad es que es tan incierto todo porque pareciera que los contagios siguen y van en aumento y de repente bajan pero luego suben la verdad es que estamos todos pendientes de qué es lo que sigue ¿no? sí pero bueno hay que tener algo que nosotros tenemos mucho y que yo siempre digo a los chicos que nunca pierdan que es fe ¿no? creo que es la única forma cuando platicamos tres pasadas platicamos hace que hace dos meses o casi tres meses es increíble es increíble es increíble hace como tres meses que platicamos y y pasó yo no puedo creer no sé si te pasó lo mismo Fermín yo no 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 puedo creer hasta hoy cómo ha pasado tan rápido el año es como que sí no 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 pero aparte hace tres meses hablábamos y todo era como hey en dos semanas tres semanas todo se acaba listo regresamos pero no han sido tres meses de estar encerrados ¿no? está muy loco eso es muy loco y para colmo y para colmo tres meses que no sabemos si van a ser seis o una exacto exacto todavía ni siquiera sabemos mira alguien puso año 97 contra un machete en cemento explotó de gente no entraba un alfiler uy en el cemento en el 98 yo creo que fuimos allá si 98 yo me acuerdo qué buen show qué buen show pero ustedes hacían muy buenos shows siempre 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 estaban muy intensos muy fuertes ¿no? algunos decían que teníamos que en esa época teníamos más espíritu rockero que rapero no, no que era una banda control era una banda de rap pero con un con un con tenían dos frontman que eran vos y pato pato y vos que eran muy eran muy combativos en el momento de salir muy intenso claro eso hacía que 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 tengan una que tengan una imagen muy fuerte muy fuerte porque estoy desde atrás también tenía estaba como sacadísimo y ustedes tenían los dos así como una impronta muy y claro era súper rockero es verdad lo que decían es una actitud muy intensa muy fuerte muy 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 fuerte sí y nada y sacaron canciones increíbles en ese momento sacaron canciones increíbles discos increíbles que quedaron por siempre y van a quedar por siempre por siempre igual yo siempre cuando empecé le decía a los chicos empiecen traten de escuchar de escuchar tu música porque tú tú yo cuando escuché tu disco solista tenés una impronta tenés la impronta que tenía musicalmente por ahí control con la diferencia de que las letras las letras tienen un mensaje hasta te diría como más amplio y más profundo para mí para mí y y y tu forma de cantar es como que es hasta hasta no sé hasta me gusta más en tus discos solistas no sé por qué me pasa eso entiendo sí cambiaste algo vos en tu forma no o son los años nada más nada más son los años no es que cuando hicimos el disco de control el primer disco fue el 97 yo tenía yo tenía 22 años tenía 22 años entonces el segundo disco lo hicimos en el 99 tenía 24 años entonces creo que todavía ni siquiera madura uno como persona ni nada o sea creo que tiene ese impulso de la juventud y de la fuerza y de querer comerte el mundo y ya vas madurando vas creciendo vas ampliando como lo que acabas de decir creo que las letras en los discos más recientes están más amplias es mucho más abierto tu manera de ver la vida ha cambiado muchísimo antes era muy muy un solo punto esto y de repente uno va creciendo madurando y de repente ves que no es tan sencillo no es blanco y negro así no es pero ahora estoy haciendo estas canciones nuevas no sé por qué me siento más libre por así decirlo déjame pensar decirlo de esta manera como que regresé hice la música de decisiones el disco del último EP pero como que no sé cómo decirlo no sé si estaba o nervioso de me van a volver a escuchar voy a volver a hacer música y de cierta manera me sentía un poco presionado pero ahora me siento mucho más libre como hey haz lo que quieras o sea haz tu música di lo que quieras entonces eso me ha resultado muy muy refrescante entonces estas últimas canciones que he estado haciendo suenan así como muy frescas muy libres yo espero que la gente las las reciba con mucho gusto sí porque vos tuviste un montón de tiempo sin hacer música también es como que no te alejaste de la música pero 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 tu atención fue captada por otro lado no yo no yo no entré a un estudio sí yo no yo no entré a un estudio de grabación por 12 años wow no entré a un estudio fueron 12 años que yo no entré a un estudio de grabación yo no me paré enfrente de un micrófono para grabar así para hacer una canción no nunca de hecho cuando por fin volví de repente fue como un encuentro con claro lo puedo hacer no o sea como que todavía había dudas en mí así de y no ahí está la voz ahí está el instrumento no es como como agarrar de nuevo la bicicleta después de tanto tiempo de no subirte a una bicicleta no cualquiera pero a cualquiera cualquiera que está viendo esta charla están poniendo súper linda charla todo todo imagínense que que uno hace algo no sé escribir a máquina o tocar la guitarra o salir a correr o salir a correr o preparar comida y por 12 años no haces eso y tenés que volver a hacer eso así es muy fuerte no y fue muy fue como encontrarme de nuevo fue como claro ahí está el instrumento ahí está la voz ahí están las ideas ahí está la cadencia la manera de rapear ahí está no no se ha ido y es padre porque luego te das cuenta que dices ah claro me gustaba mucho claro me gustaba mucho hacerlo claro y está buenísimo y está buenísimo porque aparte tenés 12 años de no hacerlo y de ver la vida de otra forma totalmente y de alimentar tu y de alimentar tu vida con otras cosas totalmente vos sos vos sos hoy un pastor muy querido loco y es y es y es toda esa riqueza espiritual que adquiriste muchas gracias en el momento de pararte adelante de un micrófono para cantar tus canciones ya es como que que no las haces solamente desde el corazón las haces desde el alma es otra cosa totalmente distinta es como como tener otras herramientas como tener otra 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 otros recursos de donde traer letras de donde traer ideas de donde traer música de donde traer conceptos entonces está muy padre acabo de escribir un libro ¿sabías? no escribí un libro escribí un libro en diciembre diciembre enero como pastor ¿no? el libro se llama ¿cómo y por qué predicar expositivamente a las nuevas generaciones? que prácticamente por todo este tiempo he estado predicando la palabra he estado enseñando la palabra y es un libro bastante enfocado a sí a personas que enseñan la palabra ¿no? animándoles a hacerlo de cierta manera ¿no? expositivamente pero cuento muchas historias anécdotas de mi vida este en el libro ¿no? entonces acaba de salir apenas la semana pasada y se puede comprar así vía internet así también en lo mismo ¿se puede comprar electrónico? ajá electrónico este en amazon amazon.com amazon pones fermín cuarto libro y sale y sale mi libro ahí solamente el nombre del libro como es como y por qué predicarles expositivamente a las nuevas generaciones pero si tú si tú pones fermín cuarto libro aparece sí buenísimo en amazon en libros de apple en books de apple también ahí lo pueden conseguir en google play también ahí está está buenísimo me gusta me gusta mucho eso de hecho ahí en amazon si tú te metes a amazon pones fermín cuarto libro puedes leer el primer capítulo puedes leer el prólogo puedes leer el primer capítulo y ya si te gusta lo compras ¿no? qué bueno buenísimo lo voy a pedir y lo voy a tener porque aparte tienes que checarlo tienes que buscarlo sí no no aparte aparte porque tenemos un día de estos tenemos que hacer una charla esto esto lo estoy hablando así con vos abiertamente tenemos que hacer una charla así con zoom con el pastor de nuestra iglesia con vos si claro me encanta le digo a Juan Juan es nuestro pastor de la iglesia panca y ahí en la iglesia va Marcelo va Corbata oh qué bien qué lindo claro claro que me acuerdo de Corbata y bueno Corbata también va a la misma iglesia estamos en la misma qué qué increíble increíble ¿no? qué gusto y míranos qué increíble increíble y vos a Juan al pastor nuestro lo tenés que conocer era un chico que estaba siempre con nosotros siempre con nosotros que venía con animal a todos lados un morochito así nosotros le hacíamos el negro Juan y él estaba con nosotros siempre siempre y nada y bueno le pasó le pasó lo que nos pasa a todos en un momento de la vida que no sabemos después sabemos porque pero en ese momento no sabemos porque no entendemos que hasta que empezamos a entender y nos cambia todo nos cambia todo totalmente está bueno también está buenísimo lo que estamos hablando porque porque hay mucha gente que por ahí ve esto como algo como algo que te cambia la vida y dejas de tener errores por ser por ser cristiano no tiene nada que ver una cosa con la otra yo siempre se los explico chicos chicos yo sigo teniendo los mismos errores y las mismas virtudes que tuve toda la vida y sigo cometiendo errores como cometí toda la vida porque realmente no soy perfecto soy humano y y cometo errores como todos los humanos y no tienes no somos ni mejores ni peores ni nada ni más bueno ni menos bueno sino que que espiritualmente encontramos algo que nos fortalece y nos hace bien y sabemos a dónde ir sabemos a dónde buscar sabemos dónde encontrar paz ¿no? eso es lo interesante ¿no? no es que seamos perfectos pero sabemos a dónde acudir sabemos en quién buscar ayuda ¿no? y en quién sostenernos en medio de la dificultad y eso es maravilloso sí es buenísimo es buenísimo es buenísimo que hablemos de esto me gusta me gusta porque porque no no hablamos nunca de estas cosas y está el libro es lindo y los chicos se súper se súper les gusta porque preguntan dónde conseguir el libro todo entonces mira dice Fermín me encanta tu serie de sermones de Job busca en es que yo enseñé el libro de Job hace tiempo aquí en Semilla si buscan así Job Fermín Cuarto aparece todas las conferencias que he dado del libro de Job ahí en YouTube y pueden ir poco a poco ¿no? escuchar el primer capítulo luego el siguiente capítulo y así poco a poco conocer un poco más ¿no? y en Semilla ¿cuánta gente el lugar que tiene la iglesia que tienes ahí ¿para cuánta gente es? es grande ¿no? el auditorio es para 1700 personas entonces cada domingo llegan cerca de 3.500 adultos más los niños los niños recibimos como 600 700 ¿qué es el lugar? niños 600 700 niños no lo quiero ver yo lo queremos ver todo déjame ver si no se corta por el internet pero déjame ver si no se corta el internet ojalá que no pero estoy acá yo estaba ahorita en mi oficina que es un piso abajo ¿no? sí aquí es donde generalmente están los niños los salones sus salones y acá de este lado está el auditorio a ver si se puede se puede voltear esto ojalá mira sí guau guau fermín te felicito que hermoso que bendición sí ahorita están este que belleza como como podemos regresar pronto están limpiando las sillas acomodando las sillas para pues ya estar por acá se mira qué bueno qué bueno si este lugar es este hemos hecho conciertos aquí hicimos un concierto de rap aquí llegaron miles miles personas estuvo genial te iba a decir ahí tenés que hacer un concierto te iba a decir ahí tenés que hacer un concierto sí no los los hemos hecho los hemos hecho y ha sido bellísimo se llena de gente y listo qué bueno qué bueno tienes que venir a tocar tú aquí sí tengo que ir a tocar tengo que llevar la la próxima vez que voy a México tengo que llevar la acústica y me hago un show ahí totalmente míralo sí míralo ese lugar buenísimo está re lindo la verdad y este lugar está dentro de la ciudad eso está increíble porque lugares así no los encuentras dentro de la ciudad porque tienes que ir a las afueras de la ciudad pero esto era una fábrica de azulejos entonces aquí hacían el azulejo el azulejo las losas del piso y este y encontramos este lugar lo acondicionamos y quedó muy muy padre qué bueno qué buen lugar mucho mucho trabajo y mucho amor ahí mucho trabajo la verdad es que sí recibir 3500 personas cada domingo la gente se conecta a internet a escucharnos la gente sigue conectada la verdad es que es una maravilla y ver sabes lo más maravilloso no es el lugar no es este las personas que vienen y ver cómo llegaron rotas no y ahora están completas o matrimonios rotos y ahora están juntos y con paz y con rumbo con propósito es maravilloso qué bueno que bueno qué lindo qué lindo todo lo que está diciendo está buenísimo está buenísimo está buenísimo dice haga música ahí pone un chico dice haga música cristiana juntos ¿por qué no? tranquilamente pero no es no es una cuestión que van a ser música cristiana o no cristiana es música exacto nosotros somos cristianos pero la música es música no es música cristiana nosotros somos músicos yo también creo lo mismo pero yo creo yo creo también lo mismo creo que la música es música uno es cristiano ¿no? claro entonces a mí me han dicho haz el rap cristiano y les digo no el cristiano soy yo el rap nunca se convirtió el cristiano soy yo y lo que yo hago es rap ¿no? pero sí hagamos una rola juntos sería maravilloso ¿eh? sí tenemos que hacerlo sí por supuesto que sí tenemos que hacerlo mirá tal cual sí por supuesto qué lindo loco qué buena qué buena qué buena Charlie qué buena que le hayan mostrado a la gente a la gente todo este ese lugar hermoso y y nada el lugar de los niños es hermoso también como lo tienen porque tienen un lugar así como especial para para cuidar a los niños mirá qué buen lugar hermoso todo todo con 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 salones y hacen aquí tienen una plataforma ellos sí entonces tienen música cantan y después de que tienen su su tiempo de música cantan ya se va cada quien a su salón y les enseñan a su nivel por edades y demás qué lindo loco qué bueno qué bueno es muy bueno muy bueno allá arriba en las ventanas de aquí arriba sí tenemos un instituto bíblico wow donde jóvenes jóvenes vienen estudian este lindo la verdad muy lindo este este año estamos haciendo más cosas en línea por lo mismo por la contingencia y demás entonces si alguien quiere también estudiar y prepararse busquen ahí en semilla y ahí está la información para que se inscriban y formen parte del instituto está buenísimo está buenísimo bueno y mira no se cortó el no y nada no se va a cortar no se cortó el internet pero ya sabés por qué no se cortó vos sabés por qué y yo también genial vos sabés por qué no se cortó y qué gusto platicar contigo Andrés sí y con vos también es alucinante y me encanta y me encanta que hablemos de estas cosas y no solamente de música porque porque está bueno porque porque me gusta que los chicos sigan abriendo el cerebro la cabeza el alma que en estos momentos que tanto necesitamos de un poco de paz mental y de paz espiritual también podamos hablar así nosotros que hace no sé 25 años que nos conocemos por lo menos y que y que y que hemos hecho de todo en la vida porque hemos hecho de todo y y no dejamos y no dejamos de ser lo que y no dejamos de ser lo que éramos aprendimos un montón claro y hoy somos hoy somos las mismas personas con otro con otro con otros condimentos que enriquecieron en el alma es así es un gusto venir a platicar y ya aquí ya escribieron ya está pactado el future sí saludos de Colombia por favor vengan bueno ya con permiso vamos a hacer un dúo un dúo así acústico y vamos a salir a hacer un par de giras eso vámonos claro cuando 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 pase todo esto y sí eso eso es genial que yo lo dije en un principio un chico puso ahí y no pierden esa humildad Fermín es una persona muy 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 vos sos así sos muy real sos muy es un tipo muy muy tangible verdadero y y cuando fuiste y cuando terminaste con una etapa de tu vida y empezaste la etapa de tu vida y te jugaste por esa etapa de tu vida te la jugaste de verdad y eso eso es algo muy valioso muy valioso muchas gracias no porque no todos tienen la fortaleza de hacerlo alguno le da vergüenza miedo y y no y no y está buenísimo y ahí está ahí está el ahí estamos el el premio el regalo divino que es es alucinante no es pura gracia de Dios Dios es muy bueno ¿verdad? que gusto Andrés bueno te mando un abrazo bien grande yo también cuídate mucho por favor te doy gracias buenísimo por habernos mostrado todo eso a todos los chicos también muchas gracias por las palabras que pusieron ahí y y nada ojalá que ojalá que no la próxima vez que que hablemos nos podamos ver cara a cara que no digamos seguimos seguimos la misma y hablamos ojalá que que esto pase pronto y nos podamos ver y yo puedo ir a cantar a ese lugar voy a ir a cantar voy a ir a cantar la próxima vez que voy a México por favor por favor vas a tener que venir acá dale dale ven Andrés un abrazo dale cuídate mucho te quiero mucho gracias igualmente qué grande qué buena charla con Fermín hermosa gracias Fermín hermosa charla me emocionó me emocionó mucho porque es una parte linda también que tienen que conocer de las personas y y como dije hace un ratito no cambiamos como de lo que somos tenemos los mismos errores y muchas virtudes y muchos errores y y lo vamos a seguir teniendo hasta el día que que no estemos más acá pero pero está buenísimo que que entiendan cómo es un poco también esta parte de hecho un día voy a voy a invitar a a Juan también a que abriéramos acá qué buena charla con Fermín me encantó me encantó hablamos de todo está buenísimo y gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando y y también captando la buena onda y y enriqueciéndose un poco el alma que está bueno en estos momentos es es muy lindo sí la humildad que tiene Fermín es mucha humildad mucha es una persona muy 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 buena muy buena y y nada nos conocemos hace muchos años nos queremos mucho y eso eso vale vale mucho la pena estuvo buenísimo sí mañana 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 volvemos con un amigazo también una persona increíble un guitarrista como dije el otro día tremendo un autor tremendo que que realmente es es como muy elevado para mí estoy hablando de Mariano Martínez Mariano de Ataque 77 creo que es una persona que canta y canta bien toca la guitarra y toca la guitarra bien compone y compone bien no no es un como digo yo ahí me pusieron me cargan porque me cargan bien porque yo siempre digo es un killer porque es un asesino sí Mariano es un crack y mañana vamos a estar hablando con Mariano con Mariano de Ataque de Ataque 77 y y nada vamos a estar hablando seguramente de guitarras de equipos de de cosas les quiero preguntar van a estar en el cosquín ellos así que les quiero preguntar cómo están preparando el show para el cosquín si están ensayando virtualmente si están ensayando juntos en una sala yo creo que no deben estar ensayando virtualmente les quiero anunciar que creo que Animal va a estar en el cosquín con Mariano de Ataque 77 y nada vamos a estar en el cosquín Gracias.